New Gyms logra su sexto win en los Music Show con su mega éxito Dido. Hola amigos y bienvenidos a mi canal una vez más. Y es que las chicas de New Gyms continúan arrasando en todos los Music Show o programas musicales coreanos al colocarse en la posición 1 con su exitazo Dido en el Music Show SBS Inkigayo transmitido este día domingo 29 de enero del año de 2023 y hace apenas unas horas. Y es que las chicas de New Gyms volvieron a tener dos nominaciones para ganar este programa. De esta manera las chicas de New Gyms estaban nominadas con su exitazo Dido pero también estaban nominadas con su otro exitazo Omenji y por último estaba también nominado Taeyong Feat Jimin de BTS con su exitazo Vibe. De esta manera Dido al obtener 7,119 puntos se coloca en la posición 1 y dejando en la posición 2 a Taeyong con 6,509 puntos y por último a Omenji con 5,821 puntos. De esta manera Dido se coloca en la posición 1 del programa y logra ganar su sexto win en los Music Show o programas musicales coreanos. Definitivamente que estas chicas de New Gyms siguen en todo lo alto pero en todo lo alto de todos los chats musicales del K-Pop y eso se está demostrando en la enorme cantidad de Music Show que ellas están logrando ganar. Esos dos temas de New Gyms, tanto Dido como Omenji están catapultando a las chicas como el nuevo fenómeno del K-Pop y esperando que estas chicas sigan teniendo muchos más éxitos en los que le quiera en la promoción de estos dos estupendos temas. Personalmente debo reconocer que mi tema favorito en estos momentos es Dido y es que este tema es un auténtico temazo de temazos del K-Pop en este año del 2023. Si el video te gustó en algún momento me encantaría que me des un like y si no te has suscrito a mi canal me encantaría que lo hicieras sería más que genial. Les ha hablado K-Pop Master y hasta la próxima.